Nos trasladamos ahora a Haití con una noticia desgarradora. El país ha declarado el estado de emergencia después de que el presidente Jovenel Moïse fuera asesinado a tiros durante un ataque en su domicilio. El asalto se produjo en la madrugada de este miércoles cuando un grupo armado, aún sin identificar, invadió la residencia privada del mandatario en el barrio de Pelerín. El único dato sobre el comando armado es que eran extranjeros y que algunos se comunicaban en español. El asesinato ha desatado los temores a una inestabilidad generalizada en el país. De momento, República Dominicana ha cerrado su frontera con Haití.